Buenas a todos bienvenidos al canal hoy hacemos el vídeo de la semana de 3 de sur con voz así que aquí estamos vamos a ver porque esta semana le toca a Io como veis por aquí ya pone que está y vamos a entrar aquí en la cicatriz del gigante a ver si tenemos suerte y llegamos a la primera a la ubicación de donde está este hombre y vamos a ver que trae bueno si habéis visto las últimas noticias mientras llega la nave a Io el lunes día 3 volvemos a tener mantenimiento de Destiny 2 y se van a arreglar algunos problemas que hay con las recompensas de llaves de la raid se van a arreglar bastantes cositas que hay por ahí todavía entorpeciendo entorpeciendo un poco todo y y bueno se ha hablado también un poco del tema de de la multi herramienta mida que la gente ya se ha empezado a quejar de ella en el crisol que todo el mundo la utiliza pero bueno se van a arreglar el tema de las llaves de los cofres de la raid la aventura de la escopeta de la raid que una de las cosas que hay que hacer es ir consiguiendo chapitas o sellos en las fases de la raid y parece ser que no se estaban no a todo el mundo le estaban dando estaban dando todas las recompensas vale así que eso se va a arreglar se va a arreglar eso y se va a arreglar también el engrama de clan de recompensa de raid por haber pasado todo el clan la raid sabéis que hay un engrama de recompensa ese engrama lo estaba dando a 10 de luz y eso también se va a arreglar bueno aquí estamos aquí está el pequeño sur y vamos a mirar a ver a ver que nos trae este hombre vamos a ver trae el temerario que es un arma pues es una arma buenísima a mí me encanta pues esta de puta madre que la traiga porque porque realmente quien no la tenga esta arma es muy buena tiene lo de los rayos y es muy buena así que me alegro de que la traiga vale bueno vamos a ver ha traído mangas del mecanista estos estos guantes creo que yo no los tenía con el cazador vamos a ver no los podemos poner porque llevo titán pero dice que aumenta la velocidad de recarga de los pistolas y reduce su tiempo de preparación pues me los voy a pillar porque no sé si los tengo así que creo que no los tenían bien trae corazón de fuego sagrado buah por fin que no tenía esta armadura de titán y la quería joder ya está bien ya está bien de que la traiga el cabroncete este perfecto esto si lo voy a comprar seguro pasos tres presales de la armadura de pierna del hechicero también los compraré porque tampoco creo que los tengo así que los vamos a comprar los vamos a comprar por nada sur sigue trayendo solo la armadura espero que muy pronto traiga alguna cosita aquí de más como en destiny como en destiny 1 que siga dando cositas y nada os espero en el próximo vídeo un saludo y adiós